Fanáticos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Se ha jugado este 2 de enero el primer juego del Round Robin en la que, de la mano de Gabriel Noriega, Wilfredo Tobar y José Rondón, Leones del Caracas ha remontado a Tigres de Aragua. Tiburones se ha quedado con el triunfo ante Cardenales. Estos son los resultados que dejó la jornada. Tiburones de la Guaira derrotó 8 carreras por 4 a Cardenales de Lara. René Pinto es el pitcher ganador, mientras que Castillo es el perdedor. El equipo Tiburones anota 8 carreras, conecta 12 imparables, comete 2 errores. Por su parte, Cardenales anotó 4 carreras, conectó 9 imparables, cometió 2 errores. Y el equipo Leones del Caracas derrotó 6 carreras por 5 a Tigres de Aragua. Vizcaya ha sido el pitcher ganador, mientras que Cabanaerio ha sido el perdedor. El equipo Tigres de Aragua anota 5 carreras, conecta 11 imparables, no comete errores. Leones del Caracas ha anotado 6 carreras, conecta 7 imparables, no comete errores. Tras estos resultados, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera. La primera posición la comparten el equipo Tiburones de la Guaira y Leones del Caracas, uno jugado, uno ganado, cero perdidos. Bravos de Margarita sin jugar está en el tercer lugar. Y el cuarto y quinto lugar es para Tigres de Aragua y Cardenales de Lara, con uno jugado, cero ganados, uno perdido. La programación para este 3 de enero incluye los siguientes partidos. Tiburones de la Guaira estará enfrentando a Cardenales de Lara. Y Tigres de Aragua se medirá a Bravos de Margarita. Es el momento para decirle gracias a todos los que han interactuado con nosotros en nuestro último video. Por acá nos ha dejado su comentario Gleidy Salmoa, apoyando a Tiburones de la Guaira. José Ángel Taus también nos dejó su comentario Capricornio y Jason Rojas. Gracias a todos. Te invitamos a que nos digas tu equipo favorito para ganar esta temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2023-2024. Para talento sinuano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional temporada 2023-2024, te mantendremos informado.